Buenas, es momento del entorno de esta ciudad flotante Ok, esto lleva a un lugar importante o solo no lo estamos viendo Diría por el tejido de las cámaras que lleva un lugar importante Ah, hey! ¿No querrás verte aquí? Ah, ahí tu grande hombre mediso Si es completamente genial, Karina Permitamos que seas muy interesado en el campeón Haukugan Algo me dice que vamos a terminar conociendo a este Haukugan en algún punto ¿Y esta puerta donde lleva? ¿Tendremos que estar entrando aquí? O sea, hemos utilizado una cutscene así que También no hemos utilizado más lag que el carajo, pero... Oh, si lo ves tan cool ¿Está marido? Mira He visto un gran match de batalla y fin en este momento Por ser decir, este morador no puede ser para soportar tantos NPCs al mismo tiempo Es por esto Ah, creo que es momento de que si se dejo Si, tu tienes que dejar a jugar No saltas a alguien con púa Ah, si, que es tan marco, digo Tienes que... Tienes que... Tienes de un millón de push-ups y entonces vienes a ver a tu Haukugan Es una vibra que te vamos a terminar peleando en algún punto correcto O sea, no sé por qué Solo por eso es un luchador normal Pero... ok Entonces... Es mejor que si... Que vienes a jugar a su marco Ok ¿Dónde está Bowser cuando lo necesitamos? ¿Por qué tienes una Crystal Star? La cosa del cinturón brillante es una cuchador Tienes una muy buena vista para ver hasta allá perfectamente Pero esto no tiene un cinturón mínimo ¿Por qué estaría en el cinturón de ese tío? La cosa del cinturón de ese tío es porque llevo el cinturón si no saldría con él Así que no lo sabemos No es como lo que podamos inventar y probar el cinturón de ese tío ¿O podemos? ¿Cuál sería el momento aquí? Para hacer cosas... Matellar nuestros caminos... Matellar nuestros comisetas, sí, ¿no? ¿Qué es el ticket Mario? Vamos a hacer esto del comiseta con esto Todo lo que tienes que ser es convertido campeón Y entonces podemos ganar el cinturón de donde ya está Ok No hay ningún problema Solo hay que matearnos a todo el mundo aquí entonces Te conozco a él, te quieres convertir en un cinturón Bueno, si tengo en serio Me parece que tengo el desconectado de Google, ¿verdad? El... El prom... El prom... El prom... Ok, bien Entró mi seguro, estaba sobreesperado ahí Ah, qué bien ¿Qué es el desconectado de Google? Ah, lo sé, seguro, ¿eh? ¿Quién trae eso de tú? ¿Quién trae de Santana? ¿Esta es la que tiene Google? Y lo que es el Google, ¿eh? ¿Y tú eres alguien bastante de Cero? Venía casi un golpeo ¿Qué ahora? ¿Machetas, ah? ¿Quieres con el sitio del peor? Ah, un poco Ahí te he cambiado una cosa o dos, hijo Para primero estar a tiempo con un Newcomer ¿Sabes que tengo que tengo que juego? ¿Qué? Viví en una vida que de amor a Santana o algo así Ah, un poco Ahí te he cambiado una cosa o dos, hijo Darán skip y pongo lo que sea que me chique eso Tanto por el piso Cada vez que leo lingo que no entiendo así El primero que se viene a la cabeza es Jasper, el Princess Farmer ¿Esto ya sabías? No sabías de la realidad No sabías que no son los tuyos, exactamente Ok ¿Quieres allá? Me dejó un sueño grande Y vas a hacer lo grande Es una manera grande, ¿no? Ok, gracias Ahora, vamos a tener un pequeño guacantado Vamos Estamos haciendo mucho walking Y no estamos haciendo nada de talking Pero bueno Ah, ¿te gusta chupar? Solo mira tu toco, compañero Vamos Esa es la habitación del campeón Ok Esa es la vista izquierda Es dibujo Te voy a dar como ha sido un campeón hijo Y vas a tener la llave de esta habitación Ok Ahora, ah Así tenemos en lo que la mayoría llega Y muchos de los comedores así Ok No es totalmente numeroso Pero es implicando Ok Ahora, estoy seguro que ya sabes tu hijo Pero No hay pero solo un campeón No hay más Y no sé La parte de así Meditación A ver si un tron De campeón no hace nada Cosas así Pues este es el punto No me dio la pena Si es que no hubiese un desafío ¿Quieres que firmar un Itty byty con tanto Con el número de luchador? Es una cosa de nada Sobre todo el segundo 2 El tiempo Solo con el número de luchador Entonces Mario No es un más grande Le falta un poco el punch De un número de luchador ¿Entiendes? Bueno Uy, yo tengo dos Realmente va a ser El gran Montserratis No sé si hay que demonios Porque no Bueno, creo que tenemos eso Solo este momento ¿Yo? ¿Puedo definir Un minuto cariño? Ok No tienen permiso No es tal Realmente perdido Que una tauta así de cute Ok ¿Pasar un cariño Y llévalo para las figas El loco de las figas menores ¿Lo creo esto? ¿Es todo lo que ser? ¿Lo sabes? ¿Si puedo ganarme de seguirme? Ok O sea Es un Que le voy a contestar ¿Ahora? Así que Debe seguir con el segundo 2 Y más adelante El segundo 2 dice El que haga Punto También Si este subcontrato No puede abandonar Hasta que Mr. Grua Le deshacerlo Vamos a tener que pelear con Mr. Grua ¿En algún punto? Bueno, aquí estamos Este es su locker room Este es de la zona de libre Por supuesto Así que tienes que empezar Para la cara Ok Si es el que le gusta Esta habitación Ningy Suscribe Me traje su camino A sobrevivir los rangos Es lo que vamos a hacer No es problema Pues dice Pero vamos a caer a Frank Ya saben Ya saben La terminada computadora de aquí El segundo 3 va a decir Contra aquí Me va a hacer mal Bueno, no lo digo ¿Sabes? Esto para sus primeros Si no es así El primer detalle Va a ser contra Los pumbacros Bueno, ¿Qué es eso de ellos? Son una pieza de Spancake Y como es que todo el mundo Este el tojo Así que Vamos a... Apelar un minuto una vez Si hay que le ponen Esta Creo que es detallada Solo por el punto de la Mister Dean ¿Ok? ¿Ok? En este punto tienes que esperar Hasta que le suba la rango Perdi Pero es algo básico El equipo Quere que a su ponente El HP de su ponente 0 gana Si tienes una ponente Que está un rango encima tuyo Tu rango va a subir A través Si te pierdes Cuanto a un ponente De rango menor tuyo Tu rango va a bajar ¿Ok? Simplemente andando es vigente Cuando Mister Groove Ponga una pelea En las condiciones que hay que seguirla Creo que la policía es apelada de multitud a menos una vez Eso es así siempre Eso fue rápido Vamos a ver Es un momento de mal Si hubo Ok Intenta no hacer competencia Allí fuera Ok Si Ese fue el voto de la jugueta Cariño El lag Va a subir Inmediatamente Cada vez que hagan este plano Si Es cierto Sonedalos Tenemos algo Hopping Hardhead Lugumbagro Y Un luchador Con Un martillo O algo no sabes No se te han permitido Se usar un martillo En las luchas Pero De vuelta Estamos esperando con enemigos Que se tienen A veces Juegos de la cabeza Así que Este Un luchador Está esperando Para hacernos un staff Vamos a enseñaros Esta tarde Con Una lección de ruido Es conseguida ¿Cómo irán? Los pánicos de la pelea No vamos a ver si esta Aquí en directo Ahora Nos habéis escuchado Dejame explicar las reglas Realmente rápido Ok Eh Oh Quizás no explique esas reglas Realmente rápido No podemos atacar Antes que La campana de Rifa En el centro Vamos a ver No podemos dejar Que estos Que hacen Tampanas Asumo que tienen La vida Que a un gumban Normal es correcto Ok Si Pero le falleas a esto También Entonces No podemos utilizar Esto directamente Y Hemos apelado A la humillitud Una vez No he visto Que nos hayan dicho ¿Nada? En concreto Si hijo ¿Cómo fue el primer gusto De la victoria? ¿Hace el balazo? ¿Hace el balazo? ¿Hace el balazo? ¿Hace el balazo? No te lo pasaba Si Le diré que el paladazo Uuuping Este es de niños y de la viva La mayoría de las peleas Hice el juego oficialmente Así que El desconocimiento No hemos superado la humillitud La humillitud no está dicho Un demonio Pero... Ok Los peradores Van a jugar con la humillitud Esa vez Hacerlos un poco más Un poco más pan Espero que Viese un poco más error ¿Cuál es el balazo? ¿Han? ¿Podemos entender? ¿Así? ¿Y el 3 mañana? Ok, justo ¿Aranquín de Mario Se llevó a 6 y 9? Ok ¿Claro? ¿Cuál es el balazo? ¿Cuál es el balazo? ¿Soy un tío? ¿Cuál es el balazo? ¿Cuál es el balazo? ¿Cuál es el balazo? ¿Cuál es el balazo? Me gusta... No sé por qué tenía Ideas que todos los que me hubieran Encontrar allí Iban a ser competitivos Así, violentos y demás Pero me gusta Notar con el balazo Que elegíticamente Así Entonces ¿Has conocido este gran? Este es más pezal ¿Cuál es el balazo? Bueno Ahora es que Es conocido así Voy a dar un balazo Como mi señor estaba diciendo Es mejor que Bomb haga caso A las condiciones En este grupo Es que el completo de las condiciones De la pelea Voy a pelear con todos los povos De alto rango Bomb O sea Esta es la máquina principal De ahí Ego Bandy Handling Sí, mucho más gente No estoy aquí Muy a menudo Pero si me ves por ahí Ni hora Ah sí, se está absorbiendo Acá me hay por ahí TwitchP Y ESP salada con algo completo Y este es el último tío de aquí El Lucifer porque Es conocido como Plextor Nada ¿Leftor No hace amigo Como Tata? No, ¿por qué no? O sea Este es el núcleo de la Liga Menor El equipo tío ¿Ya que necesitas algo pronto? Ok, gracias Sí, te ha servido Yo eventualmente Vamos a tener que Estar en un mar Así que vamos a hacer otro tío No había supuesto eso Pero hey Gusto conocernos En ese momento Los KP Koopa Ok Una pelea Quiero que Evadas Cambiar a tu compañero Ah Eso es como pelea normalmente Hace el tiempo Esto va a ser fácil Sí, todo Esto es como suficiente Me va a hacer esto también Vamos a hacer esto tío A ambos de nosotros Oh Ok, sí, buena suerte Colegas Vamos a hacer esto ya, ¿sabes? Se dice que nos íbamos a tocar también Ahora Está aún Ok, para editar esta parte Va a ser muy interesante Porque normalmente Esto es donde hago muchos más cortes De lo normal Es justamente En vasalles así Ok, ese es uno abajo Eso fue relativamente fácil, ¿hecho? No lo que va a hacer es otro ¡Nais! Ahora que he descubierto Cómo se ve el Stylish Me gusta intentar a hacerlo cada vez E, raíz Y descubrir el Timing del Partit Santo también Me parece que en uno de los hombres anteriores había descubierto por accidente cómo hacer esta iris con uno de los otros ataques de salto, no sé, pero ni siquiera me doy cuenta. Me parece que vamos a tener que pelear, aun así, contra la mujer ratón que nos hemos atopado varias veces, porque también está por acá. El ranking de Mario se levantó hace 18, ¿hasta cuál es el cual tenemos que llegar? Hey, manera para hacer un beat en ahí, tío. Me necesito completamente. Podemos ir hacia otra forma alguna vez, ¿así? ¿Sabes lo que estoy diciendo? Ah, seguro. Oh, Poki. No podemos saltar contra esto. Vamos a tener que atacar por cada que se pierde su cuerpo. Ah, ok, no. Parece que simplemente un ataque basta para atacar a todo el Poki. Necesito que estoy ganando constantemente más de los Star Points. En algún punto podría simplemente utilizarlo. Y me comenté bastante, eh. Ah, de hecho, tampoco estamos a loco de subir nivel, me he dado cuenta. Creo que me comentaría subir más el BP para poder utilizar más base con esto. Hey, ¿qué está aquí en G-Man? Ok. Debe terminar beatdowns con esas cualidades, ¿no? Sí, está bastante bien, ¿no? A viejos Kingsky no le hemos gastado un poco de suerte, ¿sí? Eso sería de bueno. Sí, 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 sí. Cuántas veces tengo que decirte? La habitación está absolutamente fuera de la habitación. Si quieres quedarte en el roster de los creadores, debes seguir las reglas. Si quieres quedarte en el roster de los creadores, debes seguir las reglas de los creadores, debes seguir las reglas de los creadores, debes seguir las reglas de los creadores. Sí, 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 sí. No quiero hacer este Queen, nada, aquí. No, porque te empezaste persiguiendo a esas chicas, ya no, ya. ¿Tienes como una cola por ellas? No puedo decir si. Bueno, las siete me disculpan. este va a ser fácil, creo. Ustedes solo tienen una de vidas, creo, ¿no? ¿Esa siquiera fue una pelea? ¿Esa siquiera fue una pelea? El ranking de Madrid se... Uh, el ranking ascienden. Sí, dice, no quedaste a ese completo. Nada más el W. Es una rara de mente. El más rara que haya visto. Sigue huyendo cabezas. Tiene que decirle a quién qué es justo de ello. Visado. Ok, gracias. Ay, de verdad. ¿Están en silencio? ¿Mi pie? Está bien en silencio. Aguda presión. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando ahí afuera? Oh, suena como que a un pobreza que se nos hace bien fumidas con el hospital. Ok, es decir, esto es un deporte brutal a veces, ¿sabes? Es algo que se pasa. Algunos ciertos blueblots una vez me enseñaron bastante respecto al arte, que pelearan en el ranking y todo eso. Acá es mucho menos mortal, por supuesto. Oh, un lazo y sus... y sus spiny. Ok, me gusta eso. La mierda, está crispy esto. Yo supongo que nos conviene primero ir hacia Lakitu, que es el que puede spawner más de estos. Ah, ok, eso es una... Oh. Quita bastante de vida, ok. Ok, tenía que entrar en los sitios y demás de esos, pero... No, es en ese botón. Ok, me acordé de último momento. ¿Cuál es el botón que tenía que utilizar? Ok, nada más. Eh... Eso no contiene como trampa en un map. Creo. Si tiene una bola, ¿le puedo hacer daño? No le puedo hacer daño. Earth Tremor no me podría servir. O sea, Sweetie también, porque tenemos poca vida. Pero para eso podemos solo dormir, así se ve. Se me sirve para practicar un poco más. Hacer Earth Tremor bien. Porque el timing debe ser un poco complicado. Ok. Eso sí es hace daño, ¿correcto? Ah, claro que sí. Ok, perfecto. ¿No nos subió el nivel? No, parece que hacemos falta de 5 puntos más, ok. En ese sentido, los tíos pueden utilizar esos ataques, como el Earth Tremor y todo eso. Ahora que... Están ganando 15, genial. Ahora que sabemos cómo hacer... Un hit de style y es para sumar mucho más estrellas. Eso es bastante genial, realmente. En ese sentido, he dicho esto. Oí que... El stand de Hot Dog de fuera está teniendo un nuevo ítem en el mundo. Diciendo como que... A un Hot Dog Crazy... Que está hecho con huevos de la isla. ¿Se veis? Creo que ya dicen que... Ese Hot Dog tiene ganas peleas. Y a veces... Ah... Gracias por contar el juego, pero primero déjame dormir un poco por el lugar. Ok, ¿y tú qué haces acá afuera? Un primer lugar. Venga, ¿sabes cómo está yendo? ¿Yo? Espero que estoy haciendo un poco de investigación. A ver, me digo... ¿Has habido respecto a... 7 maravillas de Gris Pits? Normalmente. Este lugar tiene rumores de secretos de espadas, pero... ¿Has visto maravillas de Gris Pits? Ese más misterioso de todo. Bueno, a través de ellos. Y esto ya está todo así. Ok. Eje, veamos. ¿Cuál de las maravillas quieres buscar? ¿Cuál? ¿Cuál? El... 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 ¿Por qué? ¡Ah! Este... El... 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 De... ¿Qué? Das... No hay. Ah! Ok, vamos a dejar todo el mundo aquí de un peso de croc. Esa la vida duro. Así, un pequeño peléjo libre. Intenta, se me, si, podría ir al mundo. Ok, ese poco de solpongo. Quiero ver este ítem de menú que nos dijo antes. No, mal, está mal, cubre este tipo. ¿Por qué tienes un huevo rebotando por ahí? No, mal, ven aquí. Evidad, mi win por todo, escapó y atrapaló. ¿Por qué tienes un huevo que salta? No creo que los huevos suponen que salten. No, 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 no. Ok. Lo más ordinario. Veamos que estamos justamente en todo el mundo, ¿no? Vamos a suponer que se vaya a fregar, de verdad, sí. Si, esos huevos se intentan así, no creo que se van a ir al final de todas maneras. Además, ¿qué tienes que bajar? ¿Por qué tengo que bajarlo yo? Si nos pudiésemos subir a uno de estos edificios de... Uno de edificios, no. Estructuras estas. Ah, esto. Esto está acá, ok. Quizá esto nos podría ayudar. Oye, esto nos ayuda a subir acá, ciertamente, así que... Es algún paso, supongo. Pobre Pitloff. O sea... Ah, esto me recuerda. Para equipar los Batch, otra vez. Ok, este me sirve bastante. Pero podemos cambiarlo de momento por esto. Y Power Mouse... Quizá no recibe tanto esta vez, así que... Pero quiero despechárselo, quiero saber. Aquí, ¿cuál es? Me utiliza... El juego me hace daño a todos mis amigos, creo. Después de que podamos hacer esto, podemos equipar también un Frey Lucky. Que también sirve bastante, creo. Ah, ¿también podemos utilizar? Ok. Ok, así podemos llegar... Es de aquí hacia allá. Ah, ok, sí. Eso nos parece complicado, como pensé que sería. Ah, pero yo creo que es que es el juego... ¿Quiere que es el juego? ¿Quiere que es el juego? ¿Quiere que es el juego? Ah, bueno. ¿Es tu llamada a ser, Mario? Sí, tu llamada a ser. Tienes que haya faltado. Tienes que ser pequeño. Vamos a llegar algo, ¿por qué no? Si no podemos llegar algo. Vamos a llamar a Mario. Vamos a librar a este tío. Ah, por lo menos que se hace... Ok, también, señor. Ah, bien. Miren, este no se pone las cosas que saltan a todos los goles. De todas maneras. Ah, ¿qué es lo que dice ahora? ¿Quiere que es el juego aparte? Mejor que definitivamente quede... Se hace el otro lado. ¿Tienes que vivimos a Mario? Ah, sí, ¿por qué no? Siempre cuando no se pongan en medio del camino de la pelea, por supuesto. Ojo, que no va a terminar... El juego que no es malo es que estoy llevando un huevo. No, pero el juego no tiene nada que cuestionar esto de mi huevo, así que... Ay, mira mi huevo. No era castaño de las cosas, ¿no? Siento que lo tenga más a mí. ¿Sabes lo que me refiero? Mmm, si ya sea un aumento para uno de las perspectivas, cariño. Ah, juego ni siquiera es rango 1. Está más arriba que... Ok. Ay, ¿es tú? Ah, que hice por la miel. Ni siquiera me di cuenta. Ok. No sé qué se puede hacer esta ahí. Voy a subir el nivel pronto, así que... Puedo gastar tanto fuego como quiera realmente. Ok, esto no es muy amable, ¿sabes? Pero tampoco es muy amable, ¿sabes? Ok. ¿Te combino de otra manera? Parece que no. Ok. Y no sería bien Bingo tampoco. Oye, es un Dios puro para la sociedad. Ok, también hay punis en la audiencia. A ver si vamos a subirle al VIP y creo que menos nos hemos subido en todo esto. Ok, pero eso es todo. Hey, ¿viste los últimos dos? Eh, ¿sí? Les dijeron que alguna vez están en el leso de quien les jugó. Creo que he podido hacer un poco de suerte en su vida. ¿Puedes ir a checarlo conmigo? Eso es un poco... no sé si es creepy o qué, pero... Supongo que tenemos que hacer para continuar con la historia, así que es. Múltiples y Prey y Lucky, ambos sirven más al testamento. ¿Qué haces tú aquí también? El primer re-spin champion. El peleador que ha perdido hace mucho. Ok. Brilló realmente y muy brillante. Muchos fans están esperando a su diamante corretor o no. Por supuesto, soy uno de ellos. Quiero ver la poesía de su puro tiro de peleas. O sea, intenté por el lore de los papás. Creo que este enemigo te da daño tres veces. Los tres enemigos de Atá son súper pesados. De planta, piraña y metina esta mierda. Vamos a tratar, uff. O sea, quizá no lo pongamos tanto fuerte porque... Si es que lo sabemos, vamos a terminar con todo súper rápido y tenemos que dejar pasar el daño tres veces. ¿Nos podemos dejar pasar el daño dos aquí? Eh... ¿En serio? Sí que estamos conectados a hacer daño, así que... Por favor... Ah, me daño dos veces solo por si acaso igual. Me estás subiendo. Vete al carajo, por favor, gracias. Oh, claro. Y la vez que sí quiero utilizar a Koops para atacar, en la vez que estás súper arriba. Me gusta que estamos yendo con Koops hasta la victoria, por cierto. No estamos perdiendo el personaje de lo más mínimo. Como mencionaba antes, hasta que nos encontremos con Vivian y Sobito y los compañeros va a hacer Koops de aumento. Y creo que este ha sido satisfactorio porque nos hemos hablado mucho más de tres veces al año. No sé, tío. Me mantengo bajo el sombrero, pero estoy empezando a repetirme pronto. En el futuro, por qué será más corto, ¿entiendes? El siguiente tema voy a haber terminado. ¿Eso no es cultivo? Entonces, seguramente. Pero... ¿Claro que sabes? Eso es la vida del tío. Sí, está bien. No es cultivo. No es cultivo. Primero es que no lo sabía que a una vez consiste a Kinky. Sí, no hay problema, cariño. La vida es que vamos a pelear con la tierra en algún punto. Lo único curioso es que se manden los juegos a ustedes enemigos no les pueda hacer daño. O saltar y todo eso. Ok, genial. Si están de cabeza podemos utilizar este y si les hace daño. O igual no les hace nada de daño. Sí, perfecto, ok. Ah, algo sí decía Miguel desde la audiencia. Entonces me tengo que esperar un poco más, quizás. Ok, eso fue súper fácil y eso fue súper rápido. No, no tenemos esto que le voy acá para hablar cada vez. Porque otro es 3 veces. Yo creo que es 3 veces quiero que tengamos 6 pies al máximo. El problema es una inteligencia especial. No es que usamos la flor de fuego acá. ¿Podemos saltarte o...? Sí, ok, pero se ilumina. Ok. Hay justo entre 3 quedando así que podemos dejar que nos golpeen los 3 y listo. Demi cuando la suelta se ponga en mi camino. Ah, eso hace que el daño que tomo servicio sea menos. Muchas gracias por lo que es súper útil. Porque no tanto. Ah. Ah. Ahí hemos tomado uno de daño. Ahí ya estamos todos de daño. Perfecto, perfecto. Otra vez más, por favor. 3, perfecto, gracias. Y bueno, podemos defendernos así que... No te tenías que marcar una red y amiguito con eso, ¿sabes? Era un regalo, carajo. Nada más activado un poco. Ahora, ¿qué va a pasar? Se nos activa dos bombs. Eso pasa, ok. 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 O sea, al menos pudimos detener el segundo. Siento bastante peligroso sin Kenki por aquí con... El vegetario era muy difícil. Ahora que no está aquí, no es nada más para que el sur. No seas fácil con Kenki. Supra Acao. Si, supra Blocke, es Sirsus. ¿Puedo empezar aquí? ¿Vas a empezar aquí? Al menos me lo propuesto. Y donde ya has empezado a unicarar, ok. Y yo tengo que hacer... Ah, lo mismo que os dijo. A nosotros estéis. A nosotros, os habéis dicho paciente peleado, etc. Es siempre para evitar la entrevismo, ok. Usted con las técnicas de Crucide, el uso con el botón A y todo eso. Como si fuese simplemente un espíritu, ¿visto? Bueno, chicos. Si el nombre es SirSus, quiero decir, es mucho con ser bien. Me gusta con ser yo también. Es correcto, es bastante bien. Finalmente vas a hacer los días mayores. No puedo ver esto de aquí, así que... Es por eso que acaba de llegar alguien a días menos, justamente para volver a que yo le estoy con los aliamos. Me pregunto quién será quien se queda cuidando a mi huevo mientras que no estoy así. Bueno, para el evento de mi padre de hoy, aliamos ya se esperan en el enunciado rango al rango, ¿sabes? Y a ver si pueden ser el del enunciado rango favorito de Aeron Aronis, ¿sabes? Me encanta cuando ya tenemos fanáticos aventando por los otros, ok. Oh fuck, ok. Esas jugas legales, ok. Son bastante grandes, ¿sabes? Lo único que solo fueron videojuegos, iban a conseguirlo bien. Si, es lo que dijo. Oye milibotón en todas las familias que no. Ya se, ok. ¿Cómo que sabes que nomás tiene un... Un auki? Ok, me perturba mucho el día de pensar que estos especies que quieran puedan tener ombligos. Ok, momento de no caer en Game Over, porque... No necesito, a ver si no hay problema. Ok, vamos a iniciar con algo fuerte, entonces. Vamos a iniciar con un R-Stream World. Tenemos que hacerlo perfecto para quitar tanta vida como sea posible, porque... Esto sí les puede hacer daño a estos enemigos. A los pequeños también necesito al frente, como que también. No puedo como condicionar esto ya que nos pedimos daño, ni nada por el estilo. Porque entonces, esto hubiera sido... Más complicado, porque no sé siquiera cuánto daño van a hacer estos. Ok, así oscuro, ¿por qué tantos puntos hay? ¿En serio? ¡Ah! ¡Ah! No lo utilizaron en Dizzy Dio. ¡Ah! 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 Tenemos que ser rico! Ya tú y poco, no sé si estoy agustado, no no sabes. Vamos a ir a jugar a hacer algo de año. Quería ir con Cursos, pero hay una para hacer ok. Cuál es para estar muy rápido. pasó. Eso es genial! Podemos movilizarnos mucho más rápido. Está bien. Voy a pasar a flotar en el aire, eh. Bateria puede repetir mientras está en el enemigo usando su Instagram, pero aún no puedo usar el mapa de dinerales del enemigo completo y escupirlo haciendo masivo de daño. Creo que las cosas increíbles, si tienes una prueba de nada y si tienes intentado uno, vamos a ver si es por el consejo. Ok, vamos a probar uno de estos movimientos entonces. Después de otro tenemos que volver a escalar hasta donde estábamos. Un poco de rango constante, así que presiona R y suelta los jugadores que se iluminen. Déjame buscar un momento con el botón de la R otra vez. Ok, eso es muy práctico, consume muchos toros, pero es muy práctico. ¿Por qué mi bebé tiene monedas? Ok. Cariño, pero no es necesario evitar estar atrás, puedes caminar. A ver si vamos a partirlos en dos. He 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 he. Y a vos, tus puas te han añadido. Nuestros cuerpos de fierro y esta, esta punta aguda, no estoy acostumbrado a hacer. Ahora cuanto no se aguanta. Ahora es bro, a los cuales estoy en este punto débil. Adiós ustedes dos. Ya no estoy vuelto allí, es verdad, es algo. Creo que va a ser, perdón. Sí, a los que tenemos a ver, ¿por dónde está la pelea del distrito de los adiós míos? Bueno, eso creo que es lo que es un salvaje huelipelero. Y que estamos en la mitad del camino, estamos en la mitad del camino, genial. Los que tenemos a ver, seguro que se va a ver en su escena, ¿sí o no? Ok. Sí, ¿viste duda? ¿Qué estás poniendo en ese cajón? Digo, lo meto en la mitad González, ¿cómo había pedido? ¿Estás poniendo a Cristo estar en ese cajón o algo? ¿Sí? González, tú viejo soy todo. Déjame felicitarte por ahí, hijo. Las días mayores, ¿ah? Bueno, que estoy entiendo que estoy en el lugar, en el sitio. Amo cuando tengo razón. Espero que siga poniendo los truques en las sillas. Estoy contando en el Tijón, ok. ¿Algo especial para ti? Sí, sí, está bueno. ¡30 monedas, gracias! Por favor, sígueme. Ok. Nos vamos a exportar a otra habitación, supongo. Sí, pero antes había mencionado eso de las ligas mayores. Tiene otra habitación y todo eso. Y asumí que iba a ser lo que estaba en el lado puesto. Esas habitaciones ya son mayores, el loco aún. ¿Puedes utilizar esta habitación en el momento? ¿Distribuir más? Es el mismo que el de alguien menor. Pero los bugs son más difíciles. ¿Distribuir más? 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 Ok, gracias. Ok, entonces. Asumo que también se han vistoso ya que los anteriores, ¿verdad? ¿No ha salido? ¿No ha salido? ¿Algo de friendiness, de ser amigable? Sí. Oh, ok. ¿Un imperdor? Esto es lo que tiene respecto a una nueva estrella, entonces. ¿Pero lo digo? Sí, está un poco así. ¿Esto no es así? Sí. ¿Esto va a ser la esquina? ¿Un bigote o sea, es? Tío, si es que yo ya lo he comido aquí por ti. Ahora, a ver, que he perdido el tiempo. ¿Cuál es el gigantes? No. Oh. El cinturón del campeón. Ok. Bien. Hey, tú. Como se acerca a Juan, ¿vas a ser bokeado? No he seguro, pero si tiene interlustrado. Creo que sí, ya son las tres. Es falso. Wait, what? No es la quecha, es real. Tiene una sabaya. Ponen a mi cinturón falso. Le siempre... Le voy a ir sin cinturones. Le enseñó su madre a algunos males. No tienes una fiesta de farsa. ¿Qué estamos haciendo aquí, entonces? Oh, lo siento. ¿Cuál amarillo? No quería hacer un rib en tu cinturón. Hacerte. Deja de hacer rib en tu cinturón. No vas a pelear... No vas a agarrar una pelea con un bebé. Ah, mira. Lo tomamos un problema en estas manos. El mapa está montando gripe. ¿Cuál es esto? Entonces, el tío tiene una farsa que está en ello. Entonces, ¿qué demonios? ¿Dónde está el verdadero? Tengo una teoría de dónde podría estar. Esto es un nuevo tema para él. Si quieres encontrar a Chris Star. Sí, instituciones de X. Ok, nos está hablando... ...Games y Macarra, aparentemente. ¿Los demonios están tan interesados? ¿Vaya creer que es la persona que vio a Chris Star? A ver... ¿Los vamos a seguir ahora, sí? ¿Dónde está yo? Parece un poco guapo. Tengo dos teorías de quién podría ser... No las voy a mencionar... ...las de cerveza de quién, por si acaso. Pero tengo dos teorías de quién podría ser... ...para estar mandando un metal acá. No, por cierto, antes de terminar el gameplay. No creo que la haya mostrado en pantalla, pero... He hecho un curso de Vivian. He hecho toda una serie... ...de cursores de Vivian animados. Ok. Cuando digo que le tengo un cariño... ...descomo de las chicas... ...aun sin haberlo conocido... ...lo decía este video. You can feel your hair... ...crawl out of your cave... ...and you can watch... ...your shadow creep across the ground... ...until the day is done... ...all the while the planet circles round the sun... ...everybody knows how this goes... ...so let's get over it... ...and let's get this over with... ...after all...